Volvamos a vivir de amor porque nos queda mucho más Soy su imaginación Abrazame así Volvamos a vivir Esa pasión de ayer Tratamos de fingir Actuando a ser feliz, ¿qué pasa de vida mía? Abrázame así, volvamos a sentir esa ilusión divina Que nos hunde una vez y que ahora se perdió, quizás por la rutina Volvamos a vivir de amor porque nos queda mucho más Y una simple razón de ser muy fiel y sin nada que agregar Volvamos a vivir de amor porque yo quiero más de más Jugamos con poder aquí y yo y volvamos a empezar Abrázame así, tan fuerte hasta sentir latir tu corazón Abrázame así, por un momento más toquemos la locura Volvamos a vivir de amor porque nos queda mucho más Que una simple razón de ser muy fiel y sin nada que agregar Volvamos a vivir de amor porque yo quiero más de más Jugamos con poder aquí y yo y volvamos a empezar Suscríbete al canal